Víctimas y verdugos, la muerte como leitmotiv en el cine de Agustí Villaronga. Antes de exponerla, quiero hacer una pequeña introducción sobre el director Agustí Villaronga para todo aquel que no lo conozca y para adentrarse en su mundo a fin y a cabo. En primer lugar, Villaronga entiende el cine como arte y no tanto como mero entretenimiento o espectáculo. Esta idea es primordial para que los espectadores tomen conciencia de lo que van a encontrar en sus películas. Por su temática y forma, además, se considera que pertenece al conocido como cine siniestro de autor, un término que acuña a Pilar Pedraza y que incluye otros directores como Franju, Kume, Chabrol, Michael Haneke o Iván Zulueta. Asimismo, me gustaría subrayar la idea de que Villaronga y el cine son a sí mismo víctima y verdugo. Me explico. Agustí Villaronga se consideraría víctima, en este caso, por exponerse tal cual es, creando un mundo propio y yendo contra corriente de lo que se suele hacer en el cine comercial. Y en el papel de verdugo, en este caso, en cierta forma, estaría el público español, que suele castigar a los compatriotas que se salen del tono habitual, según dicen los estudios, además de Santos Unzuner. En esto mismo, por esto mismo, no siempre ha sido comprendido Villaronga dentro de la industria. Como aclaración, también decir que si alguien no ha visto alguna de las películas, voy a hacer algún spoiler, y por tanto, pues me resulta muy difícil analizar sus películas sin incluir los finales. Bien, La Muerte ejerce como leitmotiv y estructura de las principales películas de Agustí Villaronga. Podríamos decir incluso que es un elemento del que parte su obra. La Muerte como energía y fuente de inspiración. A veces como protagonista y otras subyaciendo la trama. Además, en sus obras, víctimas y verdugos se funden y se mezclan hasta convertirse en un único ser que desprende una sola energía. Con su cine descubrimos lo fácil que es pasar de víctima a verdugo, cuando la transmisión del mal está tan presente. Para estudiar sus películas me ha basado en textos de Pilar Pedraza, Ramón Freisas, Iván Bassa, y también en entrevistas que han realizado el director y en mi propio análisis de las películas. También se ha catalogado su cine con la palabra siniestro, en el sentido freudiano, referente a la inquietante extrañez al retorno de lo reprimido. Y es que sus películas no nos hablan de la guerra, ni de política alguna, sino de sus fantasmas interiores. Por ejemplo, utiliza personajes nazis identificados con el nazismo, pero siempre como un vehículo hacia su reflexión del mal. Villaronga no busca el aplauso fácil. Su primera gran obra es Tras el cristal, del año 86, donde aborda tres tabúes a la vez, la homosexualidad, la pedofilia y tortura de niños, un cuarto si incluyésemos la muerte. La película está inspirada en el mariscal y compañero de Juana de Arco, Gilles de Ré, que llegó a matar a 400 niños. Y aunque es un film que se ha interpretado erróneamente como una metáfora del nazismo y del fascismo, nada más lejos de la realidad nos cuenta una perversa historia en la que no se pretende en ningún momento que el espectador se identifique con alguno de los personajes. El aura de la muerte se respira desde la primera escena, donde un hombre en su papel de verdugo maltrata a un niño que ya se esnudo y frágil. Vemos unos planos plagados del sadismo que evocan a algunos grabados de los desastres de la guerra de Goya. El verdugo es Klaus, un refugiado nazi que ha sufrido una caída que no llegamos a ver. Y más tarde vemos que se mantiene vivo gracias a un pulmón de acero que su mujer Giselda ha traído desde Alemania. Es una especie de máquina féretro que depende de una sola toma de corriente y de la fragilidad de la máquina que nos transmiten a nosotros los espectadores. De pronto en la película interviene Ángelo como su cuidador, que es un niño que estuvo presente en la primera escena de la película, cuando el maltrato de Klaus al niño. Y este niño Ángelo ayuda a Klaus a esconder el cuerpo del niño en la casa, en el sótano de la casa concretamente. Klaus pasa en pocos minutos de verdugo a víctima de sus propios actos. Ángelo interviene primero como víctima del propio Klaus y ante el estado vegetal de éste aprovecha para leerle escritos atroces firmados por el mismo Klaus sobre matanzas de niños en campos de concentración, por ejemplo, llegando a decirle literalmente «Quiero ser como tú, ser lo que tú has sido». De Ángelo brotan lágrimas que no son más que un peludio del mal que se va a desatar a continuación, puesto que nunca era el acto de venganza. De Ángelo hacia Klaus mata, ahorca a su mujer Giselda y coloca el cadáver sobre la máquina con el rostro iluminado para que Klaus la vea durante toda la noche. Ángelo comienza a transformarse en verdugo y Klaus en víctima, en un inquietante cambio de papeles que nosotros los espectadores solo podemos ver sin ningún tipo de empatía. Ángelo llega a torturar a dos niños delante de Klaus poco a poco. La identificación de Ángelo, por tanto, de Ángelo con Klaus es mayor. En un momento determinado le llega a decir «Yo, Klaus, amo a la muerte». Tras el cristal es una visión oscura, un tono pesimista, del juego universal de la víctima y el verdugo. El mal sigue su curso a través de varios personajes, es el flujo de la historia. Se transmite de Klaus a Ángelo, por lo que se puede hablar de una vampirización. Por esto mismo no se puede hablar de culpables o inocentes, tan solo de transmisores del mal en sí mismo como culpa. En otras películas, como El niño de la luna del año 89, la muerte tiene un menor protagonismo. En este caso, el protagonista es David, un niño que se cree hijo de la luna. Y en un momento determinado del film, este protagonista, este niño, utiliza sus poderes telequinésicos para matar a un nazi. Además, en la primera parte de la película se retrata en Europa, que refleja ese eterno juego de víctima y verdugo. Porque le trata a los nazis como locos y enfermos, consecuencias estas del propio poder que tuvieron, y malsano poder que tuvieron los nazis en Europa. En el año 97, dirige la película 99.9, aquí vemos una imagen de María Barranco de la película, Limpieta Lara, en la cual vuelve a su vertiente más siniestra. En su prólogo, retrata un mundo fantasmagónico, en el que Víctor, un joven al que vemos correr, pues muere accidentalmente, clavándose los pinchos de la verja del cementerio. Pero lo interesante y original de este film es comprobar cómo un thriller clásico adquiere el tinte macabro y artístico de Villaronga. En 99.9 nos habla del misterio y del poder que posee una tierra primitiva, en este caso del pueblo de Jimena, en el que lo foráneo está mal visto. En la lápida que cayó en la sangre de Víctor, dice Familia Gil Linares. Mimo nombre que aparece en la cinta que recibe Lara, la exmujer urbanita de Víctor, que decide investigar sobre esta familia yendo al pueblo. Ahí descubre que la matriarca de la familia, Dolores, ha sido internada en un manicomio. En un momento determinado en la película es interesante porque la energía de la muerte reúne a varios personajes del pueblo y la ciudad en un mismo lugar. Confluyen en una misma casa. Del pueblo se reúne Dolores, que escapa del manicomio hacia la casa, donde su hija, Julia, intenta asfixiar a su novio. Y de la ciudad, Lara, que recién levantada acude como hipnotizada, no sabemos por qué, con una extraña energía, a ese mismo lugar. Lo rural y lo urbanitas protagonizan entonces un juego de víctimas y verdugos. La gente del pueblo se siente víctima de la curiosidad ingenua de la ciudad y esto provoca verdugos. La gente de la ciudad se torna verdugo, casi sin querer, al invadir y juzgar lo sagrado, lo que no le pertenece. Y al final acaba siendo víctima, casi con la misma ingenuidad. El lugar en el que se reúnen todas estas personas es la casa abandonada de la familia Gil Linares. Ahí tiene lugar la imagen más impactante de la película. Víctimas y verdugos entrelazados en una sola energía. La casa se vuelve casi una caverna del cuadro de la que da Redegoya y el presente se mezcla con el pasado mediante característicos flashbacks que utiliza Villaronga a lo largo de su filmografía. Vemos un rito en el que los personajes clave, la matrizca Dolores, convertida en verdugo, hace orinar a su hija Julia, víctima. Entendemos entonces que Dolores hace un ungüento mágico que une las mentes de las dos mujeres. Es decir, en los propios personajes del pueblo también se da el juego de víctimas y verdugos. El verdugo en este caso es la madre y que posee a su hija, que en este caso es la víctima. Las dos mujeres a su vez intentan matar a Lara. Al final la que muere es Dolores con un disparo de su hijo que aparece de repente y actúa en base a lo que está viendo para proteger a Lara. Al final de la película nos muestra la que está en manicomio ahora es Julia, siguiendo los pasos de su madre y verdugo. La diferencia es que la vemos ahorcada al no haber podido aguantar más su existencia. Lara consigue salir viva de esa España ancestral donde la muerte y lo paranormal es algo no solo real, sino sagrado. La lección que aprendemos es que hay determinadas cuestiones que no podemos ni debemos abarcar, sobre todo las relacionadas con un mundo espiritual tan distante de la ciudad como en todos los aspectos. En el año 2000 rueda su película y estrena una película del mar, una historia de amor y muerte entre Andréu Ramay y Manuel Tour. Aquí además de nuevo Villaronga se enfrenta con el tabú de la homosexualidad, pero sobre todo con el de la muerte. En el prólogo de la película vemos a un joven que se ha abierto las venas en una bañera tras haber matado a su amigo y amante. En esa trágica primera escena Manuel evoca al pasado, completamente el verano del 36, fecha coincidente con el inicio de la guerra civil española. Sobre esta fecha exclama esta obsesión por la sangre de Cristo, por la pasión, por Satanás empezó entonces. De nuevo, un referente bélico sirve como herramienta y béliculo para articular otra historia. Villaronga escoge de nuevo dos personajes que se intercambiarán entre ellos y en su relación. Los roles de víctima y verdugo en un mundo claustrofóbico en el que sentimos los ecos del dolor y de la guerra, pero también los propios deseos de los protagonistas como una condena. Ya de mayores, se reúnen en un sanatorio, que será el lugar común entre ellos. El mar nos habla del amor en términos de absoluta imposibilidad, no teniendo más salida que la sangre y la muerte. Se basa en la novela El mar de Blay Bonet, aunque filtrada, en este caso, por la particular atmósfera y óptica de Villaronga. Los jóvenes protagonistas son interpretantes de una guerra más dolorosa que la propia guerra, la de un mundo sin sentido en el que solo queda rezar. Además, se puede decir que podemos identificar a los dos personajes con las dos Españas. Manuel, en este caso, representa todo relacionado con la religión, pero a Andreu, todo lo contrario. En una de las primeras escenas, contemplan siendo niños el fusilamiento del padre de otro amigo. Al día siguiente, el hijo del asesinado mata al hijo del asesino. De nuevo, Villaronga firma otro tabú muy presente en su cine, la muerte de un niño. La visión de ese crimen les une de por vida. Más adelante, Manuel le confiesa que ahí dejaron de ser niños. El director está narrando aquí, como en otras películas, también lo hará, pues en el fin de la inocencia, pero de una manera muy perversa. Andreu y Manuel tienen un vínculo que yo considero que es funerario y más adelante, en el sanatorio, también son testigos de otra muerte de un amigo en común. A lo largo de la película, la muerte los va uniendo. Justo tras esa muerte, Andreu abandona el sanatorio. Hay que decir también que Manuel es más introvertido y espiritual, Andreu es más descarado y malentonado aunque en su fondo es cobarde. En un punto dado llega a asesinar a Andreu con un hacha a un contrabandista, la misma ocupación que tenía su padre. ¿Por qué? Porque quería acostarse con él. El crimen, además, este crimen roza la profesión estética al mostrar un expresionista a juego de luces y sombras. Al ocurrir este asesinato, Andreu vuelve al sanatorio. Es aquí donde asistimos a la posesión de Andreu sobre un Manuel que se muestra aterrorizado y fascinado. Villaronga firma la escena de consumación homosexual con gran maestría. La pasión es turbia y siniestra. La energía que percibimos sabemos que hacia dónde nos lleva. Vemos un plato de melón con un cuchillo en la mesita de noche y ahí suponemos lo que va a ocurrir. Manuel lo coge en la relación y acuchilla a su amigo. No puede soportar más esa imposibilidad a la vez de amarlo y a la vez de sentir que lo posee demoníacamente. Su mente está llena de alucinaciones y refleja cómo afecta la tragedia extrema de un cerebro inocente. De nuevo, una víctima se convierte en verdugo en una película de Villaronga. En el año 2002 hay otro ejemplo muy bueno que es el documental ficticio Aratol Bukin en la mente del asesino que se orientó en su día a público y medios de comunicación respecto a su veracidad. Yo mismo cuando lo vi dudaba si era real o ficticio. A ello, a esta duda pues ayudó la mezcla de formatos y texturas soltando idiomas en la combinación entre falso documental y ficción. Cuenta la historia totalmente inventada totalmente inventada al asesino húngaro Aratol Bukin que quema vivas a siete personas en la enfermería de una misión en Guatemala y que además confiesa haber quemado antes a otras cinco mujeres y a otras 17 mujeres embarazadas. Sus confesiones en la cárcel nos recuerdan a otras reales como las que se realizaron a Ana Ropiero o a Ted Bundy que son dos de los asesinos más famosos de la historia y el falso documental a la vez cuenta el trauma infantil del asesino de Aro su devastación tras la prematura muerte de su hermana y cómo esto afecta su vida de hecho él a lo largo de su vida buscará a su hermana en otras mujeres de las que se enamorará como en este caso la monja Carmen junto a ella tiene un hijo adoptivo llamado Cuti que muere por un descuido de él. Este hecho lo decepciona trágicamente puesto que como afirma Pilar Pedraza pues ha fracasado en su intento de tener un hueco junto a los otros. Queda desamparado se detenia rápidamente se da la bebida se siente poseído y comienzan entonces las atrocidades. Ahí es donde comienza a comer personas en la misma misión en la que se encontraba. No ve ninguna razón para no matar es víctima por tanto de su pasado y verdugo por su recuerdo al unísono matará y matará también su amor antiguo que tanto la atormenta. Al final de la película vemos cómo lo fusilan a través de la televisión algo que nos lleva a reflexionar sobre el concepto de la muerte como espectáculo en nuestra sociedad actual de masas. El eterno iba y va y va en juego de la víctima y el verdugo lo vemos también en sus dos últimas grandes obras Panegre Ganadora de Goya y en cierta gloria desarrolladas en la posguerra y en la guerra civil respectivamente. Ambas indagan en las mismas cuestiones. La devastación no solo afecta a la falta de alimentos sino a la moral. Nadie puede salir limpio. Villaronga lo ejemplifica enfatizando con una frase literal de él es como tirar una piedra en un montón de mierda que salpica a todos. En estas películas hermanadas en forma y fondo se habla de lo que el director define como la elaboración de un monstruo. En Panegre por ejemplo se utiliza la mirada del niño Andreu protagonista de la película en la que vemos desde su prisma el violento título del mundo adulto de rencores venganzas y mentiras sobre todo de mentiras. Pues la transformación de víctima en verdugo de Andreu se produce cuando descubre que su padre es un asesino y que todo el mundo se lo había ocultado. Ahí es cuando Andreu con la inocencia quebrada actúa y entonces golpea y mata a los pájaros de su padre. Instantes después su prima Nuria le dice que el retrato que más le definiría sería uno en el que apareciese rodeado de pájaros muertos y secados pues él es un asesino de pájaros. Panegre y secciona la pérdida de inocencia mediante la crueldad. En Incierta Gloria aquí vemos una imagen de la película por ejemplo sentimos a través del personaje de la Carlana el hecho de que dentro de cada verdugo hay una víctima. No se entiende por tanto un concepto sin el otro. La guerra es un monstruo creado por el ser humano una herramienta para comprobar ese límite tan cercano que todos podemos alcanzar y pocos directores han realizado esto mejor han retratado mejor este límite como voy a Aroma. A través de su cine comprendemos que nosotros mismos somos víctimas y verdugos al mismo tiempo. Como vemos mediante muchos de sus protagonistas de sus películas un concepto no se entiende sin el otro. Ser víctima por tanto demuestra la existencia de un verdugo y ser verdugo suele indicar que antes se ha sido víctima de algo una parte completa a la otra pues son consecuencias de un mismo juego. Miralonga no habla de vencedores ni vencidos sino de la transmisión del mal que se da entre ellos. Os agradezco mucho vuestra atención y muchas gracias por vuestra atención. Gracias.